Conta por el abuelo, señor Tú eres gordo cada mil Ay, 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 ay Anything por Salinas ¿Qué es lo que te gusta? Mi gusto sensi I am a lover with the sensitivity And in the indigo de la pansi One, two, half, six I'm not your friend in the road You've never been in the road Oh, 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 oh I'm not your friend I'm not your friend I'm not your friend Be-de-be-de-be-de-be-de Pam-pam Be-de-be-de-pam-pam Oh, oh, oh It's not just that you know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!